Mis manos se dilanan, se consumen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores, para calmar viejos dolores. Con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Rigo maduro ahí en tu pelo, rojo quizás la lucha del sol. Yo soy el dueño de tus frutos, soy el molino de tu amor. Trigal, ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal. Rigo maduro ahí en tu pelo, rojo quizás la lucha del sol. Yo soy el dueño de tus frutos, soy el molino, el molino de tu amor. All right. ¡Gracias!